¡Bienvenidos al Tour de los Estudios Super Gigantienormes! ¡El lugar de la diversión gigantienorme! Me llamo Larry y seré hoy vuestro guía. A la izquierda tenemos la zona del almacén. Es un ambiente fresco y fascinante. Iremos allí más tarde. A nuestra derecha está la zona de platós calientes. Llena de estrellas de cine grabando nuevas y espectaculares películas. Estaremos allí en unos minutos. Me parece que ahora vamos a ir al plató caliente. Allí debe hacer por lo menos unos 100 grados. A esto no llamas calor. En mis tiempos no hacía calor hasta que estábamos en llamas. Abuelo, en tus tiempos no había ni llamas. ¡Callaos los dos! Esto es fascinante. Las estrellas comen aquí. Tiene una edición limitada que seguro harán las delicias de todos vosotros. Este es el mejor estudio en el que he estado. Sí, yo también. ¿Qué, bebés? Debéis estar muertos de calor. Me estoy derriendo ahí fuera y este nos quiere llevar al plato caliente que hará mucho más calor. Angélica, yo creo que los platós calientes no hace calor. ¡Oh, claro! Y la luna no está hecha de queso. Me voy a ese sitio que dijo que era muy fresco. ¡Buena idea! ¡Sí! ¡Vamos, Dilly! A mamá no le gustaría que te derritieras. ¡Va a ser un día largo! No creo que sea tan buena idea. Ese chico dijo que iríamos allí más tarde, no ahora. Y si vamos, a lo mejor allí hay monstruos y yo no me llevo muy bien con ellos. Y... ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Esperadme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!